El alcalde de Curitiba, Ángel Triana, expuso ante Telesangir la presentación que se le ha hecho al consejo de su localidad para que estudie la posibilidad de crear una oficina de tránsito en su municipio. El mandatario comentó que si se aprueba esa iniciativa es positiva, pero reconoce que hay que socializar el proyecto entre las comunidades. Entonces se le presenta al municipio el proyecto para que no lo aprueben, pero entonces los contradictores han ido por las veredas y por todas partes a decir qué pobre la gentecita que no tiene para pagar el seguro y que no sé qué. Y a veces hay personas que les creen ese discurso barato que solo les causa daño, porque el día que ocurre un accidente, pues principalmente los más perjudicados son los mismos que van conduciendo esos aparatos sin tener los papeles en regla. Y nosotros igual, si el consejo no lo aprueba, tenemos que entregárselo a un municipio como San Gil o Charalá y serán de San Gil o Charalá que vengan los agentes de tránsito a hacer los comparendos en el municipio. Entonces los recursos que debían ser para nosotros, que debían quedar en el municipio, pues nos toca entregárselo a otros municipios que sí tengan la Secretaría de Tránsito. ¿Cómo está ahí la posición en el consejo? ¿Ellos son mayoría? No, pues es que yo no sé todavía, había un concejal que dice que a él le parece que es como que no fuera conveniente, pero estamos hablando con él de los seis concejales para que se dé cuenta de que no, esto es realmente bueno, que hacer lo correcto nunca será malo, que actuar uno de forma correcta siempre dará buenos resultados, que el pueblo que quiere que se cree la Secretaría es mayor a ese pueblo que quiere seguir en la ilegalidad y hacer las cosas mal. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal de Curití explicó que el proyecto de la creación de una oficina de tránsito del municipio por ahora es un proyecto que fue aprobado pero en comisión. Sí, ya están aprobados, ellos ya volvieron, ellos también, y hay otros que son la rebaja de pronto de multas, de eso también, ayer se aprobó ese proyecto y quiero pues también decir que hay unos proyectos que también son unas adiciones, sí, y pues vuelvo y digo, las adiciones son para, por la ley hay que aprobarlas, y pues también están todos aprobados en primer debate y la semana entrante aprobamos estos proyectos como es el de la Secretaría de Agricultura. También quiero referirme a un proyecto que es de tránsito, a ver, es un proyecto de tránsito pues que quiero decirle a la comunidad que de pronto pues ayer se fue aprobado en comisión permanente, sí, en comisión, pero esto no quiere significar que el proyecto ya está aprobado, quiere dejarle claro a la comunidad, porque es que ayer se hizo el informe de comisión y ese informe de comisión fue positivo, pero esto no quiere decir que el proyecto se aprueba en plenaria, entonces quiero decirle a la comunidad que se ha mal informado y las cosas no son así, y de todas maneras pues respeto que a esas personas no las comparto de esos comentarios que hacen, porque de verdad lo que hacen es mal informar y crear un malestar en nuestra comunidad y yo pienso que en el municipio lo que necesitamos es darle, darlo a conocer, darle a las cosas buenas que tiene como es en el turismo, las artesanías, yo pienso que eso es lo que tenemos que vender y de pronto no una mala información. El mandatario de los curiteños dice que los entes de control del Estado le están presionando para crear esa oficina, pese a que el proceso de creación tardaría de dos a tres años. Seguramente lo que nos falta es dar a conocer un poco más el proyecto a la comunidad para que también la comunidad respalde esas ideas, porque dicen que es que yo me quiero robar, yo no sé cuánta plata, pero resulta que a mí los entes de control del diario escriben diciendo que qué pasó, que qué medidas estamos tomando, entonces por eso nos vimos en la necesidad de presentar el proyecto, nunca lo hacemos con malas intenciones, por el contrario, qué mejor que tener la secretaría en el municipio, para la misma gente del pueblo, a que venga gente de otro lado a hacernos los comparendos. ¿Hay viabilidad jurídica? ¿Ya se consultó sobre eso? Sí señor, totalmente. No, eso es un proyecto que se hizo con base en las normas, es un proyecto que está acorde a la ley. Entonces lo que esperamos es que los concejales también nos colaboren y hagan eso. Además hay otro tema, yo ni siquiera voy a poder poner a funcionar esa secretaría, porque yo apenas ahorita me darían la facultad, pero el proceso se demora mínimo dos o tres años, o sea, eso es para el nuevo alcalde. El mandatario comenta que por población se necesitan 20.000 habitantes, eso no es posible, dijo, pero hay la opción de vincular a otro municipio como sería Aratoca, tema que ya fue de diálogo con su alcaldesa y quien respalda la iniciativa, dijo el burgo maestre de Curití, Ángel Miguel Triana Sánchez.